A los números de auxilio reportaron un accidente vehicular registrado sobre la Cuarta Sur como referencia cerca del internado número 11 municipio de Tapachula. El reporte indicó la presencia de un automóvil del servicio particular colisionado luego de chocar con el camellón central y un poste de alumbrado público. Al acudir las autoridades policíacas localizaron una unidad de modelo atrasado con placas de Chiapas sobre el camellón en dirección de sur a norte. Versiones de curiosos indicaron que dos vehículos circulaban a exceso de velocidad en dicho lugar, pero uno de estos, el conductor perdió el control y se registró al percance, mientras que la otra unidad se retiró del lugar. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas únicamente de daños materiales, fueron las autoridades policíacas quienes realizaron la diligencia correspondientes para su esclarecimiento y deslindar responsabilidades. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.